¡Tarararán! Anita, ¿qué pasa mi marido? El licenciado salió de punto urgente, señora. Usted no tiene que preocuparse por encontrar a quien necesita. Es que creo que ya llegó el momento. Ni por enviar un mensaje de urgencia. Ahorita le mando un mensaje de prioridad. Mensajes de prioridad. El exclusivo servicio con el que puede enviar sus mensajes varias veces para asegurar una respuesta inmediata. Una ventaja más de Skytel. Tener Skytel es una ventaja.